La manguera, mete la manguera, calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco, no, no, no Si no es de gasco me da asco, no te llenas Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza Presenta Desmiente que Estados Unidos regrese lo incautado a Javier Villarreal Pide gobernador aclarar el tema Disfrazan de albergue, casa de seguridad de polleros en Piedras Negras Arrestan al responsable de las amenazas de bomba en los edificios de la corte de distrito en Igol Paz Detienen a par de contrabandistas por llevar dos migrantes ocultos en la cajuela de un auto Ni clases ni graduaciones van a suspenderse a pesar de amenazas de tiroteos, asegura superintendente escolar Alcaldesa realizará gestiones ante Comisión Federal de Electricidad para incluir a Piedras Negras en subsidio eléctrico De esto y más A continuación, quédese con nosotros La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza 6 de la mañana con 3 minutos Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Telezócalo Matutino El día de hoy, antes de continuar con toda la programación Veamos la información del pronóstico del tiempo El día de hoy se espera la máxima de 31 grados Cielo completamente soleado y despejado Ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 10 kilómetros por hora del norte Mientras que por la noche se puede esperar la mínima de 20 grados Que el cielo se encuentre despejado Y ráfagas de viento que también podrían alcanzar los 15 kilómetros por hora del este sureste Ya en estos momentos nos encontramos a 100% de humedad Ráfagas de viento en calma Y la temperatura actual en los 22 grados centígrados Como podemos observar, el día de hoy hasta el momento no hay actividad de lluvia Aún así yo le recomiendo que esté al pendiente de la actualización del pronóstico del tiempo Y por supuesto, dadas las temperaturas altas Recuerde hidratarse constantemente Y utilizar protección solar cada 3 horas Para el día de mañana se puede esperar la máxima de 33 grados La mínima de 21 con 20% de probabilidad de lluvia El viernes cielo parcialmente soleado también Aumenta ligeramente también la temperatura Máxima de 34 grados La mínima de 21 con 30% de probabilidad de lluvia Sábado cielo completamente nublado Máxima de 29 La mínima de 20 con 50% de probabilidad de lluvia Y este domingo cielo completamente nublado Va descendiendo la temperatura máxima de 28 La mínima de 20 con 40% de probabilidad de lluvia El lunes de nueva cuenta cielo parcialmente soleado Máxima de 30 La mínima de 21 con 30% de probabilidad de lluvia En Acuña cielo parcialmente soleado Máxima de 32 La mínima de 21 grados Jiménez y 5 manantiales Cielo completamente soleado y despejado La máxima puede variar entre los 31 y los 33 grados Si la mínima se espera que se mantenga en los 20 grados centígrados Al igual que en Sabina cielo completamente soleado Máxima de 31 Y la mínima en los 21 grados centígrados En Estados Unidos San Antonio cielo completamente soleado y despejado Además de caliente La máxima podría alcanzar los 88 Y la mínima en los 67 Fahrenheit En Uvalde cielo completamente soleado Máxima de 87 Y la mínima en los 64 Fahrenheit Y finalmente Carrizio Springs Cielo completamente soleado y despejado La máxima en los 89 Y la mínima en los 68 Fahrenheit Sin presentar actividad de lluvia Hasta estos momentos Recuerde que esta misma información Usted la podrá encontrar en nuestra página de Facebook Programas Super Channel 12 Así con nuestra página de internet www.superchannel12.com La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Además continuando con la información El día de hoy también queremos felicitar a aquellos que lleven por nombre Pascual y Emiliano Porque hoy es el día de su santo Esperamos que se la pasen de lo mejor El tipo de cambio se encuentra de la siguiente manera La compra en los 16 pesos con 50 centavos Ya ha bajado Y la venta en los 17 pesos con 50 centavos La lotería nacional nos indica Que el premio El primer premio de 7 millones de pesos Fue para el billete 12.661 Y la venta en Hermosillo, Sonora Mientras que el segundo premio fue de 850 mil pesos Para el billete 36.156 Todo esto contando con reintegros en 1, en 6 y en 9 Hasta aquí la información conmigo Mi nombre es Janet Magadán Yo le invito a que siga informándose con nosotros en Telezócalo Matutino Son las 6 de la mañana con 7 minutos La temperatura es de 22 grados centígrados Muy buenos días Un gusto ya poder saludarles a todos ustedes en esta mañana de miércoles Es mitad de semana 17 de mayo del año 2023 Le damos la bienvenida a esta edición de Telezócalo Matutino A través de Super Channel 12 Quédese con nosotros Es la invitación que le hacemos para que comience su mañana Muy bien informado aquí en el estudio Saludo a mi compañera Paloma Vega Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días Excelente compañero Con el gusto de saludarte Muy pero muy buenos días Son las 6 de la mañana con 7 minutos Agradable la temperatura 22 grados centígrados Ya escuchábamos a nuestra compañera Janet Magadán Darnos los pormenores del pronóstico Usted siga pendiente Porque de haber algún cambio Nosotros oportunamente se lo daremos a conocer Ponemos también a su disposición Nuestro centro de mensajes El WhatsApp El 878-122-2222 Para que estemos en contacto 6 de la mañana con 8 minutos La temperatura en los 22 grados centígrados Vamos a iniciar rápidamente con la información El día de ayer se retomó nuevamente este tema De que Estados Unidos regresará el dinero incautado A Javier Villarreal a Coahuila El día de ayer fue tema En la conferencia mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador El oficio que envió el gobierno de Estados Unidos a México Sobre lo incautado a Javier Villarreal No dice que regresará ese recurso al país Señaló el gobernador del estado Miguel Ángel Riquel Mesolís Luego de que el presidente de la república Volvió a tocar el tema en la recta final del proceso electoral de Coahuila Durante la mañanera El mandatario Andrés Manuel López Obrador Volvió a decir que el gobierno de Estados Unidos Devolverá a México cerca de 5 mil millones incautados al ex tesorero de Coahuila Vía la Fiscalía General de la República Dependencia que lo entregará al instituto para devolverle al pueblo lo robado ¿Dónde decidirán en qué se utilizará este recurso? Sobre este tema Riquel Mesolís insistió que es mentira que Estados Unidos esté devolviendo tal recurso a México Por lo que pidió que se aclare el tema para que no se siga especulando sobre un supuesto inexistente Yo insisto en que el oficio no dice eso Ahí hay que aclarar la situación Lo que sí dejó muy en claro El oficio que presentaron No dice que estén devolviendo 5 mil millones de pesos a la federación Por el tema de Coahuila Ni siquiera es eso lo incautado a Javier Villarreal Expresó que lo que se debe hacer Es presentar la segunda hoja del oficio enviado por el gobierno estadounidense a México Con lo que se aclarará que no dice nada de que se regresará ese dinero Y dejó ver que más bien volver a hablar de tema es con tintes políticos Estamos en un proceso electoral en Coahuila Por lo cual yo si voy a omitir mi pensamiento Lo diré después del 4 de junio Yo creo que hay que esperar a que termine este proceso electoral Para hacer este tipo de aseveraciones Expresó el mandatario estatal Y agregó que en dado caso En dado caso de que en algún momento hubiera alguna devolución El gobierno de Coahuila deberá ser notificado Por otra parte la información cuando son ya las 6 con 10 minutos Arrestaron a responsable de amenazas de bomba Y es que esta persona podría alcanzar hasta dos años de prisión Por las llamadas de amenaza que realizó La tarde de este martes fue detenido el responsable De en cuatro ocasiones hacer llamadas Para alertar la existencia de posibles bombas En los edificios de las cortes de distrito Se trata de Oscar Lira Un residente local de 46 años de edad Con antecedentes criminales La detención fue hecha por agentes del sheriff Con apoyo de la policía Por lo que al comprobarse su delito Fue presentado con una juez de paz Que le impuso una fianza de 20 mil dólares Es un delito considerado como felonía Que debe sancionarse con 180 días a dos años de cárcel Pero por otro delito está condenado a cumplir 6 años en prisión Aunque lo implican en las cuatro amenazas de bomba A los edificios de gobierno Las autoridades no han dicho por qué motivo lo hizo Este tema mantenía preocupadas a las autoridades escolares Y de seguridad de Eagle Pass y del condado de Maverick Pues la incidencia durante los últimos días De amenazas de ataques armados contra planteles Puso en alerta y preocupó a los padres Y a la comunidad infantil En más información aquí en Piedras Negras Dos casas de seguridad Donde traficantes de personas Ocultaban al menos a un grupo de 100 indocumentados Fueron reventadas por elementos del Instituto Nacional de Migración Y corporaciones policíacas que lo apoyaron La primera de ellas se ubica en la calle Victoria Muy cerca del albergue del Ejército de Salvación Ahí elementos del Instituto Nacional de Migración Guardia Nacional y Ejército Mexicano Llevaron a cabo un operativo Donde se encontraban escondidos estos indocumentados El responsable de tenerlos en ese lugar Aprovechó la cercanía que se tiene con este albergue Del Ejército de Salvación Para asegurar a personas en tránsito Elementos de la Guardia Nacional Que han tomado ya funciones de vigilancia Y aseguramiento de migrantes Realizaron este operativo en conjunto Personal del Instituto Nacional de Migración Llevaron a cabo las acciones La otra casa de seguridad Estaba ubicada sobre la calle Jacarandas Y periodistas en la colonia Las Fuentes Donde también se alojaban decenas de migrantes Centroamericanos principalmente Los detenidos ya fueron puestos a disposición Del Instituto Nacional de Migración Para su posterior deportación Las 6 de la mañana con 13 minutos En más información Cruzaron 800 migrantes en 10 meses por Piedras Negras Cada día el municipio no relaja la guardia A pesar de que la cifra de migrantes por Piedras Negras No se ha disparado tras la eliminación del título 42 Las diferentes dependencias y corporaciones del municipio No bajan la guardia Con el apoyo tanto del Estado como de la Federación La prioridad es evitar, como ha sucedido hasta ahora Que el posible aumento en el número de indocumentados Impacte en la tranquilidad de la ciudad y de su gente Estableció la presidenta municipal Norma Lucil Treviño Galindo Y es que, de acuerdo a las cifras de autoridades de los Estados Unidos Más de 800 mil personas se han cruzado de manera ilegal Al vecino país por esta frontera Cifra que además de alta Demuestra el tamaño de esta crisis humanitaria La primera autoridad destacó no solo el trabajo de la policía preventiva Sino también del personal de enlace con migración Inspectores municipales Así como el apoyo de las fuerzas estatales Ejército mexicano y Guardia Nacional Asimismo, admitió que ha sido de gran utilidad Que desde la semana pasada El Instituto Nacional de Migración Implementa traslados inmediatos Tanto aéreos como terrestres De los migrantes expulsados por Estados Unidos En 10 meses aproximadamente Hemos tenido un cruce de más de 800 mil personas Por el río a Estados Unidos Y si ustedes se ponen a ver Pues nunca hemos tenido la visión De donde están esos 800 mil ¿Por qué? Porque estamos trabajando El municipio está trabajando Y está trabajando con el Estado, por supuesto Y está trabajando con la Sedena también Que estamos muy agradecidos por la aportación Siempre del general de la 47 zona militar Y al igual que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado La Secretaría de Gobierno y la Fiscalía Todos trabajamos en conjunto Y bueno, pues ese es el trabajo que se ha visto Ahorita con un programa de Estados Unidos Han estado regresando algunos migrantes diariamente Por esta frontera ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, seguir unidos, seguir trabajando en colaboración Con las instrucciones de nuestro gobernador Pero hay algo bien importante Que vino a solucionar también mucho de esta situación Que son el Instituto Nacional de Migración Ellos están teniendo transporte Tenían el de los camiones Que eso nunca lo han dejado Pero también ahora lo tienen en aviones Y eso de verdad que ha venido a solucionar Muchos de los problemas o de las situaciones Las ha hecho un poquito más sencillas Y eso pues para nosotros es lo que nos importa Nos importan las familias de Piedras Negras Con imágenes de José Hernández Y edición de Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho 6 de la mañana con 16 minutos Temperatura en 22 grados sentidos Vamos a hacer nuestra primera pausa Enseguida volvemos Coahuilenses Vamos a acabar con casi 100 años de corrupción De la mano de ya sabes quién Llegará a Coahuila La salud La educación La movilidad Y la seguridad que tu familia merece Cerca de la gente Ahí es donde vamos a trabajar Este 4 de junio Vota por la 4T Vota todo morena Este 4 de junio Vota por el cambio verdadero Morena La esperanza de Coahuila Échate un fume No te cuesta nada Si te cuesta Más de lo que imaginas Rostro terrible Demacrado Dientes negros Piel pegada a los huesos Nah No pasa nada No paranoia Enfermedad Riesgo de enfermedades sexuales severas Una vida de violencia Paro cardíaco por sobredosis Muerte El cristal Si te cuesta Pida ayuda Llama al 911 Estado de Coahuila Vota por el PAN Para defender la democracia Recuperar el seguro popular Y proteger la seguridad Distrito 1 Acuña Claudia Aldrete 5 Monclova Alfredo Paredes 6 Frontera Edith Hernández 8 y 9 Torreón Gerardo Aguado Blanca Lamas Vamos juntos En equipo Por nuestro estado Por un Coahuila seguro Vota PAN Defendamos Coahuila Vota PAN Alianza Ciudadana por la Seguridad Si supiera mi esposo Todo lo que me ahorro cargando en Pemex Me va a pedir para las caguamas Luego ya no me va a quedar para ir con mis amigas a comer Ni para comprar ropa ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para ir a comer con mis amigas y comprar ropa? Si, como que siento que ya no me tratas igual La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza El municipio de Piedras Negras y la dirección de seguridad pública buscan Hombres y mujeres con vocación de servicio Participa en el reclutamiento para pertenecer a la policía preventiva municipal Requisitos indispensables de 19 a 39 años Carta de no antecedentes penales Cartilla del servicio militar liberada RFC con homoclave emitida por el SAT Más informes al teléfono 878-782-0312 Forma parte de la policía municipal de Piedras Negras Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa Hermanos, hijos, padres, madres, amigos Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición Marca al 089 Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas Nos haces falta Tu llamada es anónima Estamos de regreso con más información Muy buenos días Son las 6 de la mañana con 20 minutos Y la temperatura en 22 grados centígrados 72 grados Fahrenheit Vamos a más información Se realizan acciones contra migrantes Tras reunión de autoridades Después de la reunión celebrada con autoridades de los tres niveles de gobierno Para el tema relacionado a los migrantes Se comenzarán acciones en conjunto en hoteles y Las Vegas del Río Bravo Así como en carreteras para detectar migrantes que se encuentren en forma ilegal en la ciudad El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago José Espinoza Guía Informa sobre los hechos Derivado de las reuniones binacionales En las cuales participan ahí los tres niveles de gobierno en cuanto a autoridades policíacas y administrativas Así como de migración Que es lo que se tiene contemplado ahí Más que nada operativos en cooperación y coordinación Para verificar ahí el estatus de la gente que se presente o se llegue a esta frontera Obviamente revisar los permisos Y en caso de que no estén regularizados Obviamente reportarlos a migración para su evolución al país de origen ¿Serán operativos en hoteles en el caso de hueste? Mira son operativos en conjunto Tanto en lo que es Las Vegas del Río Bravo Hoteles Accesos a lo que es la ciudad Y linderos a lo que es las salidas de la misma ciudad Para Superchannel 12 Armando Valdés Del lado americano fueron detenidos un par de contrabandistas Que llevaban ocultos a dos migrantes en la cajuela del vehículo Dos hombres foráneos fueron detenidos por agente del sheriff Luego de que a raíz de una infracción de tránsito Encontraron a dos indocumentados en la cajuela del auto que tripulaban También tenían un arma de fuego Este incidente se dio en la carretera 277 al norte de Eagle Pass Después de varios minutos de que abordaron a los migrantes que entraron a la frontera A través del río Bravo Informó el jefe de patrulleros Roberto de León Los oficiales estaban haciendo sus rondas en el norte del condado Cuando vieron a un vehículo Chevy Malibu En la carretera 277 del norte Que hizo una infracción menor Pararon el vehículo y hicieron contacto con el conductor Este por el apellido White de 18 años Y el pasajero De apellido Harris de 22 años En estos momentos vieron que se pusieron muy nerviosos Y vieron este Dado su investigación Encontraron a dos personas Ilegales adentro de la Del vehículo Cuando hicieron contacto Le hablaron a Border Patrol Y arrestaron a estas dos personas White y Harris Por traficar humanos Cuando hicieron su inventario Para poder este Meter el carro al corralón Este vieron que también tenían una pistola con ellos Son los cargos fueron este Traficar humanos y Este Cargar un arma ilegalmente Para Super Channel 12 L a Zaribarra Las 6 de la mañana con 23 minutos ahora 6 con 23 Diputado Gutiérrez Jardón Cuestionará Comisión Federal de Electricidad Eliminación de subsidio eléctrico En Piedras Negras Piedras Negras Tiene temperaturas Iguales o más calientes Que otras localidades De Coahuila Como Ciudad Acuña Monclova O Torreón Las cuales Si están incluidas Dentro del subsidio En las tarifas eléctricas Por parte de Comisión Federal De Electricidad De ahí que no se vea Alguna razón Que justifique El hecho De que esta frontera No cuente Con dicho beneficio Lo que pega No solamente La economía familiar Sino que además Le resta competitividad A la ciudad Consideró José Antonio Gutiérrez Jardón El diputado federal Por el Partido Revolucionario Institucional Aseguró que Tanto de manera individual Como desde la Cámara De Diputados Enviará un exhorto A la paraestatal Para que aclare El por qué dejó Fuera a Piedras Negras De ese apoyo Consideró Que pudiera tratarse De un error Lo cual sería lamentable Para una empresa Del estado Que presume ser De calidad mundial O alguna otra razón Que no está clara Y que cuestiona más Las decisiones Que se toman En el gobierno federal Si De hecho Vamos a mandar Un exhorto Nosotros directamente A la comisión Para que Nos den una explicación Porque no entendemos El por qué Queda afuera Un municipio Como Piedras Negras Teniendo un clima Que lo requiere Porque estas tarifas Se dan A los municipios Que requieren Por el tema De las altas temperaturas Y tenemos prácticamente La misma temperatura Que Acuña Y una muy similar También a la temperatura De Monclova La Laguna Entonces Eso sí Sí entran En el subsidio Y que Piedras Negras Queda afuera Entonces Nos quita competitividad Obviamente Perjudica El bolsillo De los ciudadanos Y de la industria El tema Del subsidio Que Que nos dan Normalmente Por año Para ser más competitivos Si de por sí Las tarifas De la comisión Comparadas Con las tarifas Que viven El país vecino Estados Unidos Son más altas En México Y quitándonos El subsidio Pues obviamente Se ve Perjudicado El municipio Entonces Nosotros lo haremos Lo propio A través de la comisión De energía Y a través De directamente Con la comisión Federal de electricidad ¿No se le ve Algún argumento Que pueda Pues a lo mejor Es que no le Entendemos No entendemos Cómo podrán Justificarlo El gobierno federal O sea Dijeras Es que cambia La temperatura Estamos en la sierra O No No hay No hay un justificante Entonces más bien Yo creo que O es un error O falta de conocimiento Para que Al final de cuentas Se lo quiten A Piedras Negras Es el subsidio Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para superchar El 12 Armando López Capeticho En este sentido La presidenta Municipal De Piedras Negras Norma Treviño Galindo Declaró que Realizará Algunas gestiones Ante la comisión Federal de electricidad Para que regrese Este subsidio A Piedras Negras Es una realidad Que el dejar Fuera a Piedras Negras Del subsidio eléctrico Por parte de Comisión Federal De electricidad Es un duro golpe A la economía De las familias Así como de los Empresarios De la localidad Reconoció La presidenta Municipal Norma Lucil Treviño Galindo Aseveró que Por un lado Se realizarán Gestiones Ante dicha Dependencia Federal Para lograr Incluir a esta Frontera En ese beneficio Tomando en cuenta Las elevadas Temperaturas Que se viven En temporada De verano Pero además Por otro lado Su administración Cuenta con Diferentes acciones Y programas Que pueden ayudar A paliar Un poco A esta situación Como es el caso Del programa De microcréditos Para los pequeños Y medianos Empresarios Treviño Galindo Dijo que se tiene Plena confianza En que las gestiones Lleguen a buen puerto Para poder lograr Lo más pronto posible Que los habitantes De Piedras Negras Vuelvan a contar Con este subsidio En las tarifas De energía eléctrica Pues sí Por supuesto Eso bueno Pues tanto Para la ciudadanía Como para Todas las familias Como para La nuestra propia ¿No? Es algo que Pues no No nos gusta a nadie Es algo que Que nos tocan Y de verdad Que Pues se hace Algún problema Más que nada Económico En las En las casas En los hogares Para eso Siempre Tenemos El municipio Tiene programas Tiene fideicomisos En los cuales Pues siempre podemos Estar aportando De alguna manera Tenemos Este fideicomiso Que es para Los emprendedores Para los Que quieren agrandar Su negocio Que se den Autoempleo Y den empleo A los demás Todo eso Bueno pues Viene a Surgir Un Algo positivo En la economía En los hogares Entonces El municipio Siempre está viendo Para la ciudadanía De piedras negras Para que Pues solventar Este tipo De problemáticas Si por supuesto Que si se están Haciendo gestiones Vamos a A esperar Muy buenos resultados Con imágenes De José Hernández Y edición De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Ya son las 6 de la mañana Con 28 minutos Muy buenos días 6 con 28 En más información Inicia Así más Trabajos Ante Nuevos hundimientos En calle Nuevo León Luego de los reportes Hechos por vecinos De la colonia González El sistema municipal De agua y saneamiento Inició con los trabajos Para reparar los hundimientos Que se presentan En dicho sector Confirmó el gerente Noé Guerrero Banderas Detalló que en particular Se trata del cruce De la calle Nuevo León Con calle Doctor Cos Donde se aprecia Un desnivel importante De la carpeta asfáltica Derivado de un movimiento De la tierra Que está por debajo Que también se investiga Aunque de momento Los estudios preliminares No arrojan Un posible brote O derrame De aguas residuales En el lugar Al tratarse De un colector De importantes dimensiones Está trabajando Para conocer El origen De esos hundimientos Mientras tanto Añadió Guerrero Banderas La calle Nuevo León Estará cerrada A la circulación En ese cruce Por un lapso De entre tres O cuatro días Con la finalidad De reparar Tanto la base Como el brocal Rellenando con cemento Sí, así es Ahorita Ayer precisamente Iniciamos Con los trabajos Para renivelar El hundimiento Que se presenta En la calle Nuevo León Esquina Con Doctor Cos Perdón Ya empezamos Los trabajos ayer Y esperemos Vamos concluirlos De tres a cuatro días Las labores A realizar Van a ser Pues Renivelar El suelo natural Y inmediatamente También Con capas De De cemento Renivelar Hasta llegar Al punto De poner El recarpeteo Y también Renivelar Los brocales De ahí De la alcantarilla ¿Cuántos Benefician Estas zonas? No, no Esta Es más que nada Para los vecinos De ese sector De la Corriera González Que A últimas fechas Se acercaron con nosotros Para platicar De la problemática Que les representa El circular Por esa calle Nuevo León Así mismo Aprovecho Este medio Para Pues pedirle A la ciudadanía Que tenga en consideración Que de tres a cuatro días Estaremos Trabajando En esa confluencia Que es Calle Nuevo León Y Doctor Cos Para estar cerrada Esa vialidad Por tres Cuatro días A lo máximo Para que tomen Medidas alternas Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Seis de la mañana Con treinta y un minutos La temperatura Se mantiene En veintidós grados Centígrados Vamos a nuestra siguiente Pausa comercial Enseguida regresamos En Coahuila sabemos Que la fórmula mágica Para salir adelante Es trabajando en equipo Por eso como gobernador Voy a trabajar Coordinadamente Con la ciudadanía El presidente de México Con las alcaldes Y alcaldes Coahuilenses De todos los partidos Juntos Vamos a resolver Las principales necesidades De nuestra gente Para mejorar Su calidad de vida En mi gobierno Sumaremos esfuerzos Con todas y todos Porque aquí El cambio es para adelante Porque para atrás Ni para agarrar vuelo Manolo Jiménez Gobernador Candidato de la Alianza Ciudadana Por la Seguridad Esta Semana Santa Todos a Coahuila Disfruta de los pueblos Llenos de historia Y cultura De las huellas Del pasado Que se quedaron En nuestro suelo De sabores Y tradiciones Llenos de color Disfruta de nuestra tierra Entra Haz turismo En Coahuila Punto MX Y planea tu ruta Haz turismo En Coahuila Estado de Coahuila Coahuila Coahuilenses Vamos a acabar Con casi 100 años De corrupción De la mano De ya sabes quién Llegará a Coahuila La salud La educación La movilidad Y la seguridad Que tu familia merece Cerca de la gente Ahí es donde vamos A trabajar Este 4 de junio Vota por la 4T Vota todo morena Este 4 de junio Vota por el cambio verdadero Morena La esperanza de Coahuila Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Sin el Legasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Nuestra región está llena de maestros. Maestros que nos enseñan día a día. Con su esfuerzo, con su dedicación y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen. El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día. La gente de la región tiene mucho que enseñarnos. Gracias maestros por todas sus enseñanzas. Aprendemos de los mejores. Constellation Brands, la cervecera que hace. Constellation Brands, la cervecera. Vamos a más información cuando son ya las 6 de la mañana con 35 minutos. Buenos días, 6.35. Cruces por Puente Internacional número 1 durante festividades. No representa cifras extraordinarias, afirma el administrador. Aunque por algunos días se llegaron a observar largas filas para llegar a Estados Unidos a través del Puente Internacional 1, esto no representó una actividad extraordinaria en el número de cruces, reconoció Jesús Gerardo Rodríguez Gómez. El administrador del puente señaló que sin poder manejar cifras oficiales, se trata de la misma actividad registrada durante el mismo periodo, pero del año pasado, durante fechas como el Día del Trabajo y el Día de las Madres. Estableció que debido al cierre de un tramo de la calle Hidalgo, por los trabajos de construcción de la calle 11, la fila se cargó durante la calle Matamoros, lo que hizo un poco más lento el acceso al puente. Mencionó que durante las próximas semanas se tendrá la carga vehicular habitual, con algo de aumento los fines de semana, esperando el comportamiento que se tendrá en las vacaciones de verano. Sí, efectivamente, estos días que fueron, vamos a llamar los festivos, hubo un incremento considerable en los aforos que tuvimos aquí en el Puente Internacional, pero dentro de lo normal, en esos días festivos, siempre hay un incremento considerable, y luego vuelve ya a la normalidad. Se vio un poco aparatoso la fila en los últimos días, porque es una calle que da acceso a este Puente Internacional Sur Cerrado, entonces toda la fila se hizo sobre la calle. Es correcto, o sea, como quiera, bueno, en la aparación nosotros tuvimos abiertos los carriles, o sea, como siempre lo hemos tenido, hubo ese detalle, o sea, que tuvieron que cerrar esa calle, y bueno, pues nosotros lo que hacemos es seguir dando el servicio, pero no tuvimos ningún problema, todo funcionó normalmente. Se espera que nuevamente se presente carga importante, ahora que se den las vacaciones de verano, ¿no? Bueno, sí, son días también que se consideran de mucho tráfico vehicular aquí por el Puente, pero como son tantos días los que se les dan, pues lo vamos ya de manera también como normal, ¿verdad? O sea, los días más marcados que son principios de semana, fines de semana, son los días que vamos a, o que tenemos el incremento en los vehículos, pero en estos días que vienen, de hora de vacaciones largas, para, como le llamamos, este, estamos preparados para llevar a cabo nuestro servicio, como debe ser. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. En otra información, tal y como lo declaró la semana pasada, Leocadio Hernández Torres, acompañado de una veintena de líderes sindicales, acudieron a las instalaciones del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional a renunciar oficialmente a dicho instituto político. Leocadio Hernández Torres y su comitiva presentaron por escrito su dimisión luego de que el viernes pasado, en un evento público, anunciara su adhesión al proyecto de Ricardo Mejía Verdeja, candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura. Dijo que a pesar de que solicitó una cita con la presidencia y secretaria general del Tricolor a nivel local para cumplir con ese trámite, no fueron recibidos y por ello entregarían sus respectivas renuncias en las oficinas del partido. Vamos a escuchar la declaración de Leocadio Hernández. Los candidatos del Consejo Municipal que han estado en este periodo actual y en periodos anteriores, que son los dirigentes de la Federación Regional de Trabajadores, la CTM, vienen cada uno por su voluntad a entregar un escrito de renuncia al PRI. Son todos los dirigentes de la CTM, los regidores, Guadalupe Genera aquí presente, y un servidor, Leocadio Hernández, el día de ayer presentamos nuestra renuncia a la fracción edilicia del Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras por mandato de los secretarios generales que están aquí frente a las instalaciones del PRI. Hace unos momentos solicité vía telefónica a su presidente y a su secretaria general la posibilidad de que nos recibieran. Por alguna razón se encuentran ellos ocupados. Vamos a estar entregando cada uno de las renuncias de cada uno de los líderes sindicales de la CTM para manifestar nuestro apoyo de nuestro dirigente y ahorrarle el trabajo al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, el trabajo administrativo partidista de expulsarlos a toda la CTM. Entonces, esperemos que con esto entiendan muy claro el mensaje de todos los consejeros y dirigentes de la CTM respecto al posicionamiento que fijaron el viernes. Por otra parte, durante su gira de trabajo por las regiones Laguna y Centro Desierto, el candidato a gobernador de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez Salinas, destacó que durante su gobierno se fortalecerán los programas sociales de todos los órdenes de gobierno para beneficio de las familias coahuilenses. Además, el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD señaló que se protegerán los programas con los que ya cuenta la población a los cuales tiene derecho constitucionalmente y así puedan tener mayores beneficios y calidad de vida. Jiménez Salinas mantuvo encuentros con ciudadanos de los municipios de Ocampo, Sierra Mojada y Torreón en donde dio a conocer que como parte de su proyecto se fortalecerán los apoyos para la población más vulnerable y los adultos mayores. Aquí en Piedras Negras, Memo Ruiz, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad a la Diputación Local, cuenta con un proyecto que impulsará junto a Manolo Jiménez en el tema de la sectorización de las escuelas. Iniciando su actividad con reuniones privadas con un grupo de maestros jubilados, el candidato a la Diputación Local de la Alianza Ciudadana por la Seguridad indicó que sigue promoviendo la plataforma Amemos Piedras Negras y la Agenda de Calidad de Vida de Manolo Jiménez. En este sentido, Guillermo Ruiz Guerra indicó que existe un proyecto para impulsar la sectorización de las escuelas para los estudiantes de acuerdo a la colonia donde vivan y con ello agilizar la logística de los padres de ir a dejarlos y recogerlos. Señaló que la iniciativa incluye a los alumnos de nivel primaria, secundaria y preparatoria, quienes tendrían la prioridad al momento de buscar un lugar en ese plantel, asegurando un cupo para ellos. Y bueno, platicando del tema de los ejes que tenemos, tanto en la calidad de vida, en la agenda de la calidad de vida del candidato a gobernador Manolo y de Amemos Ruiz, como la agenda, la plataforma política Amemos Piedras Negras, tenemos un proyecto para impulsar, sobre todo, la sectorización de las escuelas para los estudiantes de acuerdo a su ubicación de residencia. Es muy importante para el sector educativo, para la ciudadanía en general, que todos los estudiantes de nivel primaria, secundaria y preparatoria, que primero se les dé prioridad a quienes residen cerca de la escuela en la que están estudiando de su primaria, desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria en escuelas públicas y poder así sectorizarlo. Y ya después, bueno, abrir el lugar, los cupos que existan para otros estudiantes, alumnos que vengan de otras partes diferentes al lugar de residencia en donde habitan. Así que, bueno, en coordinación siempre con el gobierno del estado, que es una iniciativa también de nuestro próximo gobernador Manolo Jiménez y de Amemos Ruiz como diputado local, es impulsar estos proyectos para que sean una realidad y así poderle dar prioridad a quienes residen cerca de alguna escuela para que puedan tener la oportunidad de estar cerca de su casa, de su hogar, para que sea la logística hacia sus trabajos, de los padres de familia, de la escuela, pues sea más ágil y más práctica durante el día. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Ya son las 6 de la mañana con 44 minutos, momento de hacer nuestra última pausa. El es Don Rito y los apoyos que recibe se le van en medicinas y consultas porque no tiene una buena atención médica. Como gobernador, impulsaré un gran programa de salud popular para atender a nuestra gente más vulnerable, como Don Rito y su familia. Por ejemplo, con la tarjeta de salud popular tendrán acceso a medicamentos, consultas y estudios gratuitos. Porque la salud de nuestra gente es prioridad. En Coahuila el cambio es para adelante, porque para atrás y para agarrar vuelo. Manolo Jiménez, gobernador, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad. Armonía. ¿Quieres cambiar? ¿O seguir igual? ¿Qué pasará cuando termine la pandemia? Durante este tiempo, puede ser que nos hayamos dado cuenta de cosas que no estaban funcionando bien en nuestra vida. ¿Qué descubrimos en nuestra vida que necesita cambiar? Porque puede pasar que, al terminar el confinamiento, no cambiemos nada. Todos dicen que Manolo no está tan mal, pero es del PRI y es ahijado de Moreira. Los de Morena dicen que son cambio, pero Guadiana, el cacique del carbón, es socio de Riquelme y de Moreira. Esta elección es una farsa para que el PRI siga gobernando. Desde el Congreso vamos a acabar con su teatrito para evitar que nos sigan endeudando y castigar a los corruptos. Coahuila, última llamada. Rompe el pacto, vota, Movimiento Ciudadano. Este 4 de junio, vota por las diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano. República, Restaurante Bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterna, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia, República. Sucesión 2023 trae para ti una entrevista con Manolo Jiménez Salinas, candidato a gobernador de Coahuila por la Alianza Ciudadana por la Seguridad. No te la pierdas este domingo a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. En estas vacaciones, todos a Coahuila. Visita nuestros increíbles pueblos mágicos. Vive la aventura en Arteaga, los paisajes de Viesca, la historia de Candela, la biodiversidad de Cuatrociénegas. Conoce el legado de Guerrero, los restos paleontológicos de Musquis y los sabores de parras de la fuente. Haz turismo en Coahuila. Estado de Coahuila. Seis de la mañana ya con 47 minutos, temperatura en 22 grados centígrados. Continuamos con información y es que preocupa a la candidata del Partido del Trabajo, la diputación local, Magda Flores, el tema de la salud y los derechos de los trabajadores. La candidata del Partido del Trabajo, Magda Flores, esternó su preocupación por la salud y los derechos de los trabajadores durante su recorrido por la colonia Sin Casas, en donde los vecinos le manifestaron que hay una persona que sufrió un infarto, se encuentra delicada, pero le exigen que se incorpore al trabajo ya que no tiene edad para pensionarse. La profe dijo que hay muchos abusos en contra de las personas enfermas que no pueden defenderse. Por ese motivo, quiere llegar al Congreso del Estado para promover iniciativas, propuestas de reformas a la ley del trabajo y de la salud en prestaciones al trabajador. Es importante que las personas salgan a votar este próximo 4 de junio y que lo hagan por los candidatos del Partido del Trabajo, que son quienes terminarán con los agravios que reciben. Debemos de llevar iniciativas, propuestas de reformas a la ley del trabajo, a la ley de salud, a las prestaciones del trabajador, en el sentido de que hay que tomar criterios, hay que considerar ciertas, pues ahora sí que enfermedades, ¿verdad?, que deben de tener cambios, que deben de tener una solución, a que no podemos obligar a una persona ya que tiene, que queda con alguna discapacidad, pues a que siga trabajando, a que cumpla su tiempo, pero también asegurar y garantizar que no se va a quedar desprotegido. ¿Exigir que los recursos vayan directamente? Exigir que los recursos vayan directamente al sector salud, que lleguen. Habíamos hablado y ya lo hemos dicho, por ejemplo, en el caso del Hospital General del Chavarría, que es un elefante blanco, ¿por qué? Porque no funciona como tal, tienen que, las personas que van a atenderse ahí, pues tienen que llevar, si se va una partulienta, una persona que se va a aliviar, pues lleva, trae tus gasas, trae tu medicamento, trae pues todo, no debe de pasar eso, debemos de garantizar y asegurar que va a llegar el paciente y va a ser atendido al 100%. Los recursos de la Federación deben de bajar directamente al Hospital General y no al gobierno estatal. Con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Por otra parte, en micros, pequeñas y medianas, empresas requieren un impulso a través de recursos del Estado, afirma Jacobo Rodríguez. Una de las iniciativas que gestionará Carlos Jacobo Rodríguez González, una vez que llegue al Congreso del Estado, es destinar recursos que permitan impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas en piedras negras. Era banderado a la Diputación Local del Movimiento de Regeneración Nacional, señaló que este sector representa a nivel nacional el 42% del Producto Interno Bruto y genera el 80% de los empleos en el país. Estableció que, a través de una reforma al artículo 13 bis, se buscará que los incentivos que se otorgan a través del Estado se entreguen de manera prioritaria a los dueños de estos negocios. Agregó que, de igual manera, se buscará que el proceso no sea tan burocrático y se otorguen otro tipo de estímulos como en el impuesto sobre nómina, así como la creación del Instituto del Emprendedor. Sí, las MIPIMES en México representan el 42% del Producto Interno Bruto del país y ellos, además, acaparan el 80% de los empleos. Es importante ayudar a las MIPIMES. Queremos ir al Congreso del Estado a adicionar un artículo 13 bis para que todos los incentivos que brinda el Estado a través del artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Coahuila prioricen para que se los den a los pequeños comerciantes como lo es, por ejemplo, incentivos en el impuesto sobre nómina, o sea, gestiones también para permisos federales, estatales, y bueno, yo creo que es una buena manera de poder apoyarlos. Obviamente, hemos hablado de que necesitamos un Instituto del Emprendedor aquí en Coahuila donde los emprendedores puedan acceder a educación financiera para saber cómo, cuándo y dónde invertir. Obviamente, también, que haya programas donde el gobierno pueda absorber el interés y que se puedan dar préstamos con bajo interés o sin interés para los emprendedores vemos en todas las colonias que tenemos talleres de carpintería, de mecánica, talleres de herrería, talleres de costura, etcétera, etcétera, y bueno, realmente nadie los voltea a ver y nosotros queremos ir al Congreso del Estado a defender a nuestros emprendedores. hacer de estos préstamos un poco más accesibles, no tan burocráticos, ¿no? Sí, pues yo, a través del gobierno, si el gobierno absorbe el interés, entonces ya no te metes en un tema de estar buro de crédito, etcétera, etcétera, obviamente es importante que se responsabilicen los emprendedores, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida no es así de fácil, ¿no? Pero un primer empujón sobre todos los jóvenes yo creo que no sería nada malo. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. 6 de la mañana con 53 minutos. Muy buenos días, gracias por seguir con nosotros en Telezócalo Matutino. Estamos a punto de finalizar la programación, pero antes veamos el pronóstico del tiempo. El día de hoy se espera el cielo completamente soleado y despejado, la máxima unos 31 grados con ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 10 kilómetros por hora del este-noreste, mientras que por la noche se podría esperar la mínima de 20 grados si el cielo se encuentra despejado y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 15 kilómetros por hora del este-sureste. Ya en estos momentos aún nos mantenemos en 100% de humedad, ráfagas de viento en calma, la temperatura actual en los 22 grados centígrados. El día de hoy hasta estos momentos no hay pronóstico de lluvia, aún así yo le recomendaría que esté al pendiente de la actualización del pronóstico del tiempo. Sin embargo, mañana sí se puede esperar un 20% de probabilidad de lluvia, máxima de 33 grados, la mínima unos 21. Viernes, parcialmente soleado, máxima de 34, la mínima unos 21 grados con 30% de probabilidad de lluvia. Sábado completamente nublado, máxima de 29, la mínima unos 20, con 50% de probabilidad de lluvia. El domingo completamente nublado, máxima de 28, la mínima unos 20, con 40% de probabilidad de lluvia. Y el próximo lunes también se espera un 30% de probabilidad de lluvia, cielo parcialmente soleado, máxima de 30, la mínima, en los 21 grados centígrados. Les recuerdo que esta misma información usted la podrá encontrar en nuestra página de Facebook, programa Super Channel 12, así como nuestra página de internet, www.superchannel12.com. Mi nombre es Janet Magadán, gracias por haberme acompañado y yo lo invito a que se quede con nosotros porque seguiremos con mucha más información. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Faltan cinco minutos para las siete de la mañana. Hemos llegado ya al final de este espacio informativo. Como cada mañana le agradecemos el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana en punto de las seis de la mañana. Le invitamos a que no le cambie. Quédese con nuestra programación. Redoce los hechos a detalle. A continuación con Héctor Sergio Barbosa Ruiz, Janet Magadán, Paloma Vega, Ángel Robles Estrada y todos quienes detrás de cámaras bajo la producción de Daniel Macías hacen posible una emisión más de Telezócalo Matutino. Le decimos gracias. Disfrute su miércoles. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras. Presentó. Zócalo Piedras Negras. Siguiente. Comenta.